Yo quiero coro con gente que son payasa, que el que no tenga fuerte entonces, nadie va a sustar. Ta-Kaze Immortal Studio. Siento. Alá o paramos como un foforo lo veño, alá o paramos como un foforo lo veño, en vida de más niña que estamos produciendo, en vida de más niña que estamos produciendo. Alá o paramos como un foforo lo veño, alá o paramos como un foforo lo veño. Ta-Kaze Immortal Studio, el asunto urbano. Dime por qué la maltratas, por qué la maltratas, ¿Por qué la maltratas si tú naciste de una mujer? Dime por qué la maltratas. Da Casey Mortar Studio. Da Casey Mortar Studio. Si pone manos produciendo. Te vas a hacer. Salgo para callar, 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 salgo para callar. Salgo para callar, no le parro a nada, no le parro a nada, salgo para callar, salgo para callar y no le parro a nada, los cuartos de las quincenas todo. Se lo va a beber, lo va a vacilar Salgo pa' la calle activo y no le paro a na' Los cuartos de la quincena Con una mala, lo va a gastar Oye, mami, no le pare a cuartos Si es por ti, yo lo gato Yo le pare a cuartos Yo le pare a cuartos Que no le pare a cuartos, que no le pare a cuartos, los gatos y los gatos, no le pare a cuartos. Dí que sí que sí que se cotizó. No quiere Jumbo, no quiere Jumbo, no quiere Jumbo, no quiere Jumbo, quiere Jumbo. Pero no le pare, no le pare mami, que que el cuarto por un tubo. Por más que me divaré, ese humo está seguro Y terminamos hoy en mi cama, te lo juro Señoras y señores, Dak MC, él pone mano en la casa Dak MC, él pone mano en la casa Salgo para calle a ti, salgo para calle a ti Salgo para calle a ti, salgo para calle a ti No le paro a nada, no le paro a nada Salgo para calle a ti y no le paro a nada Los cuartos de las quincenas dos, me beba yo lo voy a gastar Salgo para calle a ti y no le paro a nada Los cuartos de las quincenas dos, me beba yo lo voy a gastar Salgo para calle a ti y no le paro a nada Los cuartos de las quincenas dos, me lo voy a beber, me lo voy a vacilar Salgo para calle a ti y no le paro a nada Los cuartos de las quincenas dos, me lo voy a gastar Dak MC, inmortal estudio, él pone mano produciendo Ane Graf, Metro Urbano Magazine punto com Dj Fresh, Manny Sabor Urbano punto com Viajeromusic punto com Chocha, Elchelaco punto com Leo Promotion, Elazoteurbano punto com Heriberto Productions, súbela hasta que voten los riñones Gilda, LaCataMusic.net La bellaque lo que te va a ser DaCase Inmortal Studio DaCase Inmortal Studio DaCase Inmortal Studio DaCase Inmortal Studio Salgo para calle a ti y no le paro a nada DaCase Inmortal Studio 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 DaCase Inmortal Studio